Sí, mirá, estamos viendo esta receta olímpica digna de medalla de oro. Te diría, ramen de la mano del señor Iguao. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme de vuelta. No, por favor. Gracias a vos por honrarnos con tu presencia y tus recetas. Para mí es un honor. Cocinarles y mostrarles mi cultura es algo que me gusta mucho y lo disfruto mucho. Así que bueno. Hoy vas a hacer esto que es, para mí, maravilloso. Y para mí esos son mis comienzos. Ah, ¿en serio? Porque la gente lo que no sabe de mí es que yo empecé en la cocina caliente en Japón y después voy a hacer sushi. Bueno, vamos a empezar. Primero, chicos, les voy a enseñar a hacer un caldo. El caldo es la base del ramen. Bueno, yo acá tengo muchos ingredientes, como verán. Permiso, ¿eh? Sí, claro. Acá tengo agua, abundante agua caliente. Bueno, déjalo por acá. Y lo que vamos a hacer es un caldo con colágeno. Ok. ¿Qué tiene en común esto con el locro? Si yo le pongo patitas de cerdo, chicos, el locro le ponen patitas por el colágeno. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner un par. ¿Está bien? Un par de patitas. ¿Dónde hay colágeno también en el mundo animal? En las carcasas de pollo. El pollo, chicos, ahí se los muestro, tiene mucho colágeno también. Ok. Entonces, vamos a poner carcasa de pollo. ¿Dónde tenemos colágeno? En las patitas de pollo. Ahora, el tema de las patitas de pollo, les muestro, chicos, es un gusto personal. Pero lo que le puse hasta ahora, esto es básico. Es suficiente. Es suficiente. Pero si alguno se anima, le puedo poner una. Yo le pongo uno solo, chicos. Ok. Y a todo esto, uno de los secretos. Cuando uno va a hacer un caldo, hay que dejar durante una noche entera todos los huesos de espinazo en heladera para que se desprendan la sangre y todas las impurezas. Acá lo tenemos. O sea, ese es el paso número uno a la hora de empezar un caldo. Pero no lo que tiene colágeno, los huesos. No, los huesos. Acá no hay colágeno, acá hay sabor. Acá hay sabor, ok. Entonces, lo dejas 24 horas y te va a quedar el hueso súper limpio. Y lo colocas acá. Esto da sabor y el colágeno da colágeno. Son cosas separadas. Voy a poner esto acá, sí. Vos partís de agua caliente. Sí. Ok. Porque hay un paso más que ahora te voy a explicar. Esto es todo bien japonés. Como todos los japoneses, tienen muchos pasos. La, digamos, está mal dicho. La limpieza o la purificación de los huesos que fue dejado en heladera durante 24 horas. Ahora hay otro paso más. Lo ideal sería cocinar los huesos una hora. Aparte. Y tirar todo el caldo y volver a poner más agua. Esos huesos. Y vas a obtener el máximo sabor en calidad. Si haces un puchero. Ok. Cocinás. Hacés todo lo mismo. Hervís, digamos, el oso buco. Una hora tirás ese caldo y le pones más agua. Va a quedar más sabroso y más delicado. Ok. Entonces podrían hacer ese paso. Exactamente. Y si no, de esta manera también sale bien. Exactamente lo puede ser. Pero si no terminás aquí todo el tiempo espumando. Tenés que espumar, claro. De esta manera no hace falta espumar. Perfecto. Bueno, este paso, chicos, supongamos que yo lo herví una hora, cambié el agua. ¿Qué hacemos? Lo vamos a cocinar otras una hora y media más. Pero en ese momento vamos a poner, esto es una panceta, se la voy a mostrar. Ajá. Es como un matambre. Esto está bridado, está agarrado con unos hilos de cocina. ¿Estás contento? Te trajeron vos el cerdo, ¿no? Es la carne típica de Asia. Y esto lo vamos a cocinar en el caldo, ¿eh? Una hora y media. Es decir, en la hora y media. Primero una hora solo y después ahora acá estamos agilizando porque estamos mostrándolo en el programa. Exactamente. Entonces, hora y media lo cocinas. Después de hora y media esto se va a retirar. Ok. Pero yo ahora no lo voy a retirar, lo dejamos cocinando. Dejamos. Y después de hora y media vamos a ponerle todas estas verduras. Perfecto. Repozo blanco, cebolla, verdeo, zanahoria, ajo, jengibre. Acá tengo, acá te lo muestro. Ah, para que sea un caldo bien sabroso. Potente. Esquísimo realmente. Y algo bien japonés, hongo shiitake. Ok, perfecto. Que si fueras vegetariana, como en tu caso, yo haría un caldo con shiitake, con todas estas verduras y a esto le agregaría kombu, que es un alga muy interesante, chicos. Y obviamente desaparecerían las proteínas, ¿no? Claro, sí. Y ahí se lo ponen miso. También. Pero bueno. Ajo, jengibre. Se me abre el estómago de las ganas de comer un ramen. Hongos secos. Si no hay shiitake, hongos de pino pueden poner. Y le ponemos todas estas verduras, ¿no? Parece un buchero ya esto. Sí, totalmente. Le voy a poner entero, para que se entienda lo que estoy haciendo. Si fuera un buchero, la cortaría más chiquito. Ok. Ahí. Y bueno, como todas las bases del mundo, chicos, todas llevan verduras. Si uno hace un fondo en Europa, es igual. Zanahoria, cebolla, ajo. La diferencia está en el jengibre y en los hongos. Ok. Bueno, ¿hasta ahí entendieron? Clarísimo. Bueno. Súper claro. Ahí llegamos. Yo me traje uno preparado, porque si no sería imposible. Aquí está acá. Te voy a mostrar. Ok. No sé si se alcanza a ver. Si no, lo puedo mover para adelante. Se ve. Se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos ya las verduras y los huesos cocinados más de una hora y media. Entonces, yo en ese momento debería sacar la panceta. Ah, porque la panceta la vas a usar después. Voy a hacer un fiambre para una guarnición. Perfecto. Pero bueno, y después que esto lo cocinemos, escuchen, ¿eh? Saco la panceta. Ya cociné entre una hora de limpieza, hora y media con la panceta. Dos horas y media. Hora y media con las verduras. Ya vamos casi cuatro horas de cocción. Todo esto pasa por un chino, un chino o un curador, como quieran llamarlo. Suena caro que yo llegue a un chino, pero es muy de cocina. Muy de cocina decirle un chino, es verdad. Ya obtenemos el caldo limpio. Ahí está. Ese caldo. Espectacular ese caldo. De hecho, por ahí a la gente en la casa le parece un montón de tiempo. Cuatro horas de cocción. Pero en un caldo, y sobre todo en Japón, hay algunos que son más largos todavía. Dos días. Dos días, sí. Dos días. Tengo un amigo que fue y me dijo, había caldos que tenían tres días, dos días de cocción, que no dejaban, estaban siempre en el fuego. Todo el tiempo en el fuego, en unas marmitas, hacen 200 litros, claro. Este caldo es poquito, de acá saco no más de cuatro porciones. Ok, pero una familia va así. En Japón las familias son chicas. Son chicas. Uno o dos hijos más de eso, no sé todo el tiempo. Así que bueno, ¿ya está el caldo bien claro? Sí, clarísimo. Los verdaderos ramen tienen hasta tres caldos. Combinan tres caldos al mismo tiempo. Yo voy a usar dos caldos. El caldo es mi base. Esto, cuando uno estudia cocina, lo sabe. Son las bases de la salsa. Si hacemos un plato con carne, la base va a ser un fondo de carne. Si hay de pescado, un fondo de pescado. Ahora, el carácter del plato lo va a dar la salsa. La salsa, sepárenlo del fondo. Acá yo tengo la salsa preparada. Esto lleva salsa de soja, mirin. Mirin es un saque dulce. Lo que pueden hacer, si no lo consiguen porque es muy caro, muy complicado, vino y azúcar le pueden poner. Ok. Y le pueden poner un poco de saque. Esto es saladito y un poco agridulce, con sabor a alcohol. Perfecto. Entonces, lo que da el sabor final es la combinación del caldo de cerdo con la salsa. Si ella quiere hacer un plato vegetariano, yo me haría un fondo vegetariano. Claro. Y le agregas eso. Y le daría la salsa a la de carácter. A eso le agregas miso. Pero bueno, no voy a entrar más porque es bastante complicado. Bueno, una es que tenemos el caldo. Tenemos la salsa. Tenemos que hacer las guarniciones. Porque mostremos, Nacho, dile, poné el ramen como es. Ahí está. Las guarniciones, igual le llama a todo como los toppings que van arriba. Exactamente. Que según el ramen que comas, los restaurantes que vayas o en la calle, porque es una comida de street food, de comida callejera. Tal cual. Cambian los toppings, digamos. Tal cual. Es así, toppings. Topping, sí. En inglés, tal cual. Topping, tal cual. Yo le digo guarnición porque vivo en Argentina. No, está bien, está bien. Yo porque a veces cuando uno va a comer, cuando uno va a comer, tampoco lo dije, fue de mala leche decir topping, che, para que me digan así. No, pero está bien. ¿Sabes cómo le dicen en Japón? Porque uno cuando va a comer ramen va a un lugar seguramente típico japonés. Exactamente. Entonces por eso dice toppings, para entenderlo. En Japón le decimos toppingu. ¿Cómo? Toppingu, porque no pueden pronunciar toppingu. 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 Y es guarnición. La podés variar. Esta es de panceta. Podría ser bondiola, podría ser carré de cerdo. Claro. Vegetarianos. Hongos, algas. Inclusive podés poner extra fideos, extra huevos, extra de todo en Japón. Yo siempre ponía extra huevos. ¿En serio? Es rico. Porque es muy rico. Porque también vas a explicar cómo es el huevo, ¿no? Exactamente. Amo. Ah, bien, ¿eh? Bastante. Ay, pero que re comía esto yo antes cuando comía carne. Riquísimo. Porque es muy rico y para mí es como, te levanta. ¿O no? Te da una energía libre. Tiene una energía. Todas las culturas dicen que tienen algo afrodisíaco, ¿no? Bueno, yo no creo mucho en esas cosas. Creo que es un tema de una persona, de otra persona. Chicos, pero el ramen, les puedo asegurar, hace cero grados, te lo comes y salís, tenés calor. Calor, calor. Vos sí que por eso comierta. Te sacás todo, te quedás con un sorcito. Claro, yo trae calor recién. Te digo, casi que me tengo esto, ¿eh? Y solo te da el ramen cerca, mirá. Es un plato que más energía da. Bueno, chicos, supongamos que pasaron una hora y media y cocinamos la panceta. La panceta está cruda, chicos, si no, no la voy a poder cocinar. La van a retirar y ahora les voy a enseñar, chicos, cómo hacer la panceta. Esto es muy fácil. Ustedes tienen dos caminos. El camino significa, chicos, o lo pueden hacer en una bolsa, aclaro, de calor, porque hay bolsas que soportan calor, o si no, directamente hay que brasearla. Brasear significa, chicos, en una hojita, acá no tengo tantas hojas, le van a colocar salsa de soja, soja regular. Aclaro siempre esto porque la soja regular es más suave, la soja china es más salada. Soja china cambia todo. Le vamos a agregar mirin, saque dulce. No hay mirin, vino blanco con azúcar, chicos. No hay problema. O vino con miel queda bien también, ¿no? Ah, mirá. Sí, porque el mirin es un poco... Y es un poquito difícil de conseguir también. Asumo que no es tan fácil. Acá porque en Capital, por ahí extendiendo el barrio chino, es un poco más accesible, pero... Tan cual. Pero bueno. Azúcar orgánica, si no hay azúcar blanca, la orgánica siempre es más sana. Y después le van a poner, para aromatizar, ajo y jengibre, chicos. Estamos haciendo ramen con leminencia en la cocina japonesa, señor Iwao. Dos laminitas de jengibre y ajo. Perfecto. ¿Y qué van a hacer? Esa panceta que yo tengo, aclaro, podría ser bondiola, podría ser carré también. Lo cocinamos en esta salsa. Vamos a brasear, chicos, muy simple. Entonces, colocamos todo esto acá. Lo vamos a tapar. Acá tengo creo que esta tapa coincide. Bien, ¿eh? En las cocinas no sé por qué nunca hay tapas. Y las tapas no coinciden, se los digo. De tantos años, trabajar en cocina, no hay tapas. No hay tapas en ningún lado. Todo el mundo termina en aluminio, un papel manteca, porque no hay forma de solucionarlas. Se van perdiendo, es como la de las tapas de los tuppers. Bueno, ¿sabes cómo se los ordeno? Soy el tipo más... Tupper que se lava, tupper que se guarde con tapa. Ah, sí, cerrado. Sí, porque si no, desaparece. Ay, pero te cuento un montón de lugar y guau. Ya lo sé, yo tengo un mueble todo para tupper. Porque tengo todo guardado en tupper. Si no, no puedes por cenar en la cocina. No, eso es cierto, eso es cierto. Esta panceta es grande, realmente es muy grande. Si fuera una panceta como la que yo traje ya cocida por un montón de tiempo, 45 minutos. Esta panceta, una hora, una hora 45. Y la van dando vuelta, la poquito, porque abajo se cocina más. Y ya tendrían preparado, chicos, el chashu, que se llaman en japonés, que es el cerdo marinado. Es el fiambre típico japonés. ¿Qué? Es como comerte un lomito, pero marinado. O un jamón cocido. Así que bueno, le voy a mostrar uno terminado, a ver si hay, para que entiendan. Porque lo hay que hacer, una vez cocido, dejarlo descansar un par de horas. Ah, mirá cómo queda. Ahí tiene. Ven qué chiquito es ese. Sí. Ahora claro, el que está en la olla es grande, se va a chicar y bastante. Lo que pasa es que también es muy rendidor, ¿o no? Porque no es que, eso es una porción, eso son varias porciones. Ahí hay cinco porciones. Cinco porciones. O sea, vos poniendo un poquito, una lámina de ese en el ramen, ya es suficiente. Los que no son, como yo, menos que les gusta la carne, una feta. Y si les gusta, les ponen dos. Sí. Extra chashu, se les llama. Extra. Chashu. A mí me encanta eso del ramen, que siempre se les piden extra. Si te gusta algo, le pedís extra algo. Extra huevo, extra caldo, extra chashu. Extra fideos. Bueno, chicos, les voy a enseñar rápidamente, en forma figurativa, la pasta. La pasta da mucho tiempo también. Presten atención. Se requiere dos días, por lo menos, para hacerla bien. Y la diferencia entre la pasta italiana y la pasta japonesa, los Thanos le dicen a la pasta japonesa, pastas duras o pastas alcalinas. Y nosotros le decimos a los Thanos que tienen unas pastas muy blanditas. Como tenemos nuestra competencia, históricamente tengo amigos como Donato, que me conocí a este año. Entonces, siempre digo, las pastas son asiáticas y se enojan. A mí me gusta molestar un poco. Está bien, un poquito de pica sana. Un pica sana. Le van a poner a 160 centímetros cúbicos de agua, le van a poner 4 gramos, esperamos, 4 gramos de sal. Sal común, ¿estamos de acuerdo? Y acá viene una parte importante, chicos. Vamos a ponerle bicarbonato de sodio activado. El bicarbonato de sodio que ustedes usan no está activado. El que usan para la pastelería, para leudar. Mi hija pastelera, mi señora, todo el día con el bicarbonato. En la cocina de Japón lo activamos. ¿Qué es activar? Llevarlo en una placa de horno con un silpak o un papel manteca. 180 grados lo van a cocinar una hora y media. Y lo activás. Ya está activado. Y lo pones. Entonces no se va a inflar. Si no se me infla todo. Si no sería, claro. Terminan siendo, yo quiero que sea dura la pasta, tirando el dente. Entonces esto lo ponemos acá. Yo lo voy a hacer en forma... Agua, sal y bicarbonato activado. Activado. Perfecto. Y van a revolverlo, chicos, con los dedos. Vas tirando hilitos y con los deditos vas a hacer un arenado. Esto va a quedar como un arenado, como si fuera una masa quebrada. O sea, en pastelería, que te quedas todo arenado. Y después para unir, tenés que dejarlo por lo menos dos horas, ese arenado en heladera para descansarla. Y después, como es tan dura la masa, ¿sabes lo que hacen? La ponen en el piso, se cambian las medias y la pisan. ¡No! Y porque uno pesa 60, 80 kilos, según quién, amasás con los pies. ¿En serio? Porque si agarrás una sobadora, la rompes. La rompes. La rompes, porque es muy dura. La receta dice 400 gramos, ¿sabes por qué? Porque está hecha para mujeres. Si yo hago un kilo, no la van a poder amasar nunca. Necesitas dedos de acero. Es tan dura que no te va a permitir sobarla. Ah, mirá. Entonces, háganlo con los pies, chicos, muy divertido. Piensen en alguien que se acuerden. Vengan un poquito. Si van a hacer una terapia gratuita. Hoy estoy para un día para hacer ramen, te digo, ¿eh? Hoy estoy, vengo así, medio como, dame un poquito de masa. Y después, la masa esa que ya está sobada con los pies, la podés pasar por una cuchipada, perdón, con una máquina de pasta. Y si no, poner a toda la familia amasar pequeñas partes. Es re divertido. Es re divertido. Yo hago, sí, chiquito. Por eso. Porque no me dan los dedos. Por eso, por eso. Pequeños bollitos, la bollás y pones a toda la familia y me parece que es algo divertido. Y después la cortas. Es cierto que es difícil de hacer los fideos. Son duros. Es verdad, porque son duros. Son duros. Y te van a quedar un tono marrón verdoso. Pero son, no ricos. Son muy riquísimos. Son muy ricos. Son diferentes. Su sabor diferente, totalmente. Así como somos de la cocina italiana, les digo, si están amigos, amigos, aprendan también otras cosas porque les va a mejorar la técnica. No, no, riquísimo, riquísimo. Las técnicas son para todo. Totalmente igual. Bueno, acá solo faltarían dos cosas más. Entonces, esperá, ya tenemos. La pasta. El caldo. La pasta y la salsa. Tal cual. Perfecto. Falta el huevo que a vos te gusta tanto. El huevo onsen, como le dicen. Onsen es el nombre. Van a cocinar, claro, en Argentina. El huevo duro en la Argentina lo tiene que cocinar en una olla con mucha agua. Cuando pega, pega al hervor, siete minutos y medio. Ahora, claro, si salen de la Argentina, van a Japón, son seis minutos. Porque tienen diferentes colágenos. Esto lo saben los pasteleros, chicos. Pero, pará, pará. ¿Partiendo del huevo de la heladera o de temperatura ambiente? Vamos de vuelta. Porque eso, ojo, ¿eh? Una olla. Mirá, y Agustina está atrás. Con el agua hirviendo, porque siempre cocina desde el huevo sin hervir. Acá, que pega el hervor, ponés los huevos, siete minutos y medio en un huevo argentino. Y te va a quedar perfecto. Ok. Cambiás de huevo, cambias de lugar, cambias de agua, digamos, seis minutos me salen. Ok. Acá siete y medio. En mi caso, yo sé por qué te lo digo. Chequeado, dice ahí. Chequeado. Y son más de diez huevos. Te vi. ¿Por qué no te salían? ¿Qué pasó? Uno quedó en el punto. Quedan crudos. Se pasan. O se quedan muy crudos. ¿Qué? Es como un huevo babette francés. Parece que estamos, no es que estamos haciendo una clase de huevo, pero te juro que amerita, porque el huevo del ramen es como muy perfecto. Es como una combinación entre el fideo que es duro y medio acidón. Como los franceses y los españoles. El huevo se come babette, van a decir. Y el huevo está babette. El huevo duro, babette. Sí, total. Eso lo saben los cocineros. Bueno, el huevo se prepara, chicos, de esa manera. Y después hay que hacer una salsita. La salsa lleva, señores, soja. Siempre lleva soja en Japón. Lleva mirin. Ya saben, vino con azúcar. Vino con azúcar. Y saque. Pero lo importante es para darle sabor a esta salsa, kombu. Kombu es un alga ideal para la piel, está claro. Las mejores cremas del mundo. Dicen, crema para la mujer de alga kombu, que es esto. Entonces, reduzcan este kombu en la misma salsa. Yo ya lo tengo. Y el shiitake. Esto es muy japonés. Esto es bien vegetariano. Acá no hay nada con proteína. No, y le contamos a la gente que si te vas a comprar hongos, por lo general, duran mucho tiempo esos hongos. Porque ya vienen deshidratados. Comprás una bolsa que si es un montón, pero te va a servir para un montón de ramens o un montón de preparaciones que puedas hacer. Un paquetito, no son caros. Te rinde 20 porciones fáciles. Sí, sí, fácil, fácil. Miren, estos huevos duros, que los tengo acá, los metés en la salsa 24, 48 horas de vuelta. Sí. Y están listos para comer, chicos. Entonces, ya tenemos los huevos, tenemos el fiambre, las pastas, los caldos, y falta algo más si lo quieren hacer, que es el aceite. El tercer elemento. El ramen tiene aceites saborizados, todos. Es el secreto que nadie te lo va a enseñar. No, estaba, anoten, anoten. Yo eso no lo sabía. Yo les voy a enseñar a hacer un aceite de sésamo casero. Fácil. Sésamo, semillas de sésamo, lo van a tostar y después lo van a moler. Sí. ¿Conocen la tajina ustedes, por ejemplo? Sí, hemos hecho acá, hemos hecho. Se usa mucho para hacer lo de la cocina, la cocina árabe. Bueno, es como una tajina esto. Esto es sésamo tostado y molido. Ahí lo tienen, chicos. Ahí. Lo que tienen que hacer es en aceite, aceite como un vegetal. Infusionarlo. Infusionarlo a temperatura muy baja, por lo menos 15, 20 minutos, y van a obtener el aceite saborizado. O lo compran hecho. No, bueno, pero acá uno baja muchísimo costo. Exacto. Esto es muy importante. No se consigue tan fácil. No, no se consigue fácil y realmente el aceite de sésamo, aunque también dura mucho porque uno le pone una sola gotita por lo general. Esto me parece que es un tip para bajar costo importante, muy importante. Lo enseño porque sé que mucha gente no lo consigue. Bueno, y ahora vamos a preparar el plato. Sí, el armado. Bueno, esto es muy sencillo. Ramen, ramen. Primero, vamos el ramen. ¿Te vas a pedir que me ayudes un poquito? Sí, claro. Son tantas cosas que... Yo te ayudo a lo que quieras. La porción es generosa. El ramen se come... Yo digo que son dos platos de pasta. Abundante agua caliente, chicos. Luego colocamos la pasta para blanquear. Como son frescas, se van a cocinar muy rápido. Uno, dos, tres minutos y ya está. Sí, seguimos con esta receta increíble de la mano de Inguao. Estamos haciendo ramen. Un plato típico, si no es uno de los más típicos de Japón. Debe ser de los más populares, segurísimo. 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 Bueno, vamos a montar. Pero, pará, hagamos un repaso. Dale. Hagamos un repaso. Hicimos el caldo. El caldo con un gran contenido de colágeno, chicos. ¿Ok? Después hicimos la salsa, que está hecha con salsa de soja, que va a dar el carácter al sabor. Y después preparamos el shashu o la panceta en japonés. Ahí lo tienen. Ya la corté para adelantar un poquito. Hicimos los huevos onsen o los huevos duros japoneses, marinados en salsa de soja. Preparamos el aceite saborizado de sésamo. Los que hacen cocina lo pueden comprar. Se ha preparado hecho, se puede comprar. Corté un poquito de cebolla de verdeo en chiffonés. Y eso te voy a cortar chiquitito, picadito. Nada más. Que eso le queda espectacular. Le da un corte de sabor justo. Y acá tengo algas noris para hacer sushi. Perfecto. Y todo eso con los caldos. Con los caldos. Bueno, acá es importante cómo vamos sirviendo, porque son muchas cosas. Sí. Y esto es como aprender a sazonar, chicos. La sazón que hay o condimentar. Yo tengo que ponerle de salsa unos 40 centímetros cúbicos. Ok. Si a mí me gusta con poca sal, le pongo 40 centímetros cúbicos. Pero si me gusta un poco más cargado, le puedo poner 50 de salsa. Y de última, si no puedo comer con sal, no le pongo. Exactamente. Ahí está. Esto va de carácter. Empieza con la salsa, entonces. Después le vamos a poner el caldo. El caldo que ya preparamos. Tenemos ahí. Está acá. Normalmente una porción normal sea unos 330 centímetros cúbicos de caldo. Acá entra un poquito más, pero no importa. Te voy a hacer una pregunta. Sí, sí. Y guau, vos primero tomás el caldo y después comes los fideos o primero comes los fideos y después tomás el caldo. Me vas a mandar al frente. Los comedores de ramen, es como el oráculo esto, lo que le acabo de preguntar. Me como todo el fideo, me queda todo el caldo extra pasta. ¡Sí! De verdad. El caldo queda sobra y vos me tomo el caldo. Después de eso no me puedo ni mover. Vamos así. En este punto le vamos a poner el aceite saborizado. Hay muchos tipos de aceites. Ese es uno. Apenita. Un poquito. Apenita. Y le vamos a poner, chicos, el ramen, la pasta ramen. La famosa pasta dura. Con palitos. Nada de colador, chicos, al estilo japonés. Cuando dicen, siempre me dicen, eso es un laburo chino. No, es un laburo japonés. Por el final con los palitos no es fácil. No, no. Pero es muy lindo. Y después de esto, chicos, ya estamos todos terminados. Le vamos a poner el fiambre, ya lo llamamos. El chashu de panceta. Ahí. Vamos a ponerle el huevo. Tengo la mano limpia. La cebolla de verdeo en chifonat. Eso es espectacular. No lo dejen de hacer eso, ¿eh? Y cuando sirvan, le ponen el alga porque esto se va, digamos, hundiendo. Entonces, lo ponen ahí. Decoración. Ahí tiene. Esto, para comérselo, se tiene que hundir todo y quedar como gelatinsado. Y ahí tienen, chicos, el ramen de Alestino de Guao para todos ustedes. Y tengo algo para decirles. Si les quedó alguna duda con respecto a los ramens, y Guao está dando cursos sobre esto. Ah, sí, exactamente. ¿No? ¿Querés interiorizarte más en este mundo que es hermoso y gigante? Los quiero invitar, chicos, a cabo de, con todo esto que estamos viviendo, estudiando mis cursos virtuales. Y justamente armé un curso nuevo llamado Ramen and Noodles. Ok. Que sería ramen y fideos. Exacto. Y fideos. Los fideos son, por ejemplo, fideos soba, que son para los celíacos, fideos de arroz. Todos esos tipos de cocina que les gustan de pastas especiales, en mis cursos virtuales. Y para mayor información, chicos, a mi página web, es www.iguao.com o si no, a mi página web. Iguao Chef, ok. Ok. No pasa. Igual la próxima nos decís a nosotros si lo anotamos. Dale, dale, dale. No te preocupes. Y así, Guao, por tu tiempo y bienvenidos siempre aquí.